No vengo a comerme a nadie, solo consumo comida de humano como todos Déjame entrar para hacer mis comidas de humano normal Oye, pues suena muy realista, ¿no? Yo me creo que es Margarita Burbujitas, ¿eh? ¡Hostia, la nariz! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡La nariz, eh! No tiene nada que ver con el texto este siniestro que me ha dejado Margarita Burbujitas La nariz de Margarita, pero no tiene nada que ver con que vaya a comer algo que... Claro, comida normal, ¿no? ¡Dagger! ¡Hombre, ponte a dieta, Margarita! Freddy tendrá que venir con la manguera cargadísima desde la entrada, ¿no? Porque esta se puede lanzar a la yugular en cualquier momento